Reunión de los jueves, la reunión donde terminan de ponerle la firma a aquellas sentencias que ya reúnen los cinco votos y en la reunión de hoy el tema obviamente estuvo presente, hicieron un comentario, no trascendió específicamente en qué tono fueron esos comentarios pero para afuera han decidido mantenerse en silencio, como que el silencio amortigua un poco lo que fue el contenido de la carta de Cristina que yo te diría que el contenido de la carta de Cristina fue casi casi un uno por uno, sin nombre y apellido pero identificado como si los tuviera, refiriéndose a cada uno de los jueces de la corte y haciéndole un reproche muy puntual a ver, qué es lo que dicen de todos modos en la corte, dicen esto pareciera ser un síntoma de preocupación de Cristina frente a lo que puede suceder con su situación judicial, hay nueve recursos que presentó Cristina Kirchner en la corte la corte todavía no los resolvió y estos nueve recursos están vinculados con el juicio que está en marcha o sea, el futuro judicial de Cristina Kirchner depende de la corte y en la corte dicen esto pareciera ser más un síntoma de su preocupación por lo que puede hacer la corte ¿en qué corte recibió la carta de Cristina? una corte dividida, una corte donde los jueces entre ellos todavía se miran con desconfianza una corte donde si bien se reunieron en este Zoom de hoy, es un Zoom casi casi te diría formal ¿esto los va a hermanar un poco en la crisis? y eso es un poco lo que se estaba especulando en la corte, acerca de si este ataque desde afuera implica abroquelarse ellos para adentro quien debería asumir esa tarea es el presidente, Carlos Rosenkranz y vos sabés que tiene internas dentro de la propia corte donde hay que ver si puede asumir, primero si quiere asumir ese rol y después si puede asumir ese rol, porque sus colegas también aspiran en algún momento a ocupar la presidencia de la corte entonces, en síntesis, complicada la situación interna de la corte las críticas dijeron, bueno, ¿sabés las veces que nos vinieron a decir cómo íbamos a terminar y nosotros seguimos acá? dicen en la corte, no nos preocupan pero, de todos modos, vislumbran que la carta de Cristina es el preanuncio de lo que puede ser una sucesión de pedido de juicio político y eventualmente algunos proyectos de ley para modificar el funcionamiento de la corte eventualmente el número de jueces de la corte y en eso se vincula con el informe que presentó la comisión de estas expertos, asesora de Alberto Fernández que, de algún modo, abre el camino como para que... para esto le contestó, o se sumó hoy el presidente a la crítica, ¿no? bueno, es que una cosa era Cristina y ahora es el gobierno es Alberto Fernández diciendo yo comparto muchas de estas ideas de Cristina lo que pasa es que una cosa es la mirada que tiene Alberto Fernández sobre la justicia que sabemos que es una mirada crítica porque Alberto ya lo ha dicho que la justicia no funciona como debe y otra cosa es... ¿querés escucharlo? uno a uno ponelo a Alberto Fernández hoy con ese tema lo que dijo ayer Cristina es un llamado a atención para todos porque la justicia, lo vengo a decirme hace muchos años no está funcionando bien en Argentina y comparto mucho de lo que ella ha planteado ahí porque es una mirada objetiva de lo que está pasando en la justicia si yo soy Rosati, Rosen, Kratmaqueda el que elija Hayton de Lonajo y escucho esto, ¿me debería preocupar más o menos que ayer? ellos dicen que no ellos dicen que es lo mismo ellos dicen que no ellos dicen que es algo que va a pasar que no es lo inmediato y están dispuestos en todo caso a, bueno, no te olvides son un poder del Estado son el otro poder del Estado ¿cuán estratégico es por parte de Alberto Fernández teniendo en cuenta que hay varios fallos por delante que pueden llegar a afectar al gobierno nacional? es decir, esto podría influir en los próximos fallos que tiene que hacer la Corte la Corte casi casi que bajó la ventanilla por 2020 la mesa de entrada le quedan dos acuerdos el del 17 el del 24 no porque es noche buena pero el 22 sí hay un acuerdo y estaban charlando los jueces a ver si hacían un acuerdo más el día 29 en principio en esos tres acuerdos no hay en agenda, según me dicen ninguno de estos fallos bomba que podrían preocupar al gobierno vos decís que en el verano se va a placar en el verano se va a placar pero las revisiones a las causas que interpuso la defensa del expresidente en ese caso sí puede influir esto o no eso me parece que es eventual, decís vos sí, y vos fijate que en un momento estuvo sobre la mesa empezar a analizar los recursos de Cristina Kirchner y los jueces lo pusieron sobre la mesa y no hubo consenso en la corte como para reunir los votos necesarios ni para rechazarlos ni para llegar a una postura unificada admitiendo parcialmente algunos de los recursos ni para admitirlos completamente con lo cual todavía no hay una una no están los votos necesarios como para llegar a una sentencia ahora Capi hay presiones buenas a la corte y presiones malas digo pues la semana pasada la ministra de justicia Marcela Lozardo criticó al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta por lo que supuestamente era una aprieta a la corte ahora bueno esto olvidate esto no es una aprieta a la corte esto es directamente hackear la corte y es condicionar también de algún modo la relación de Alberto Fernández con la corte digo lo que hizo hoy Alberto Fernández me parece es seguir el guión que más suave de lo que había inaugurado Cristina cerrar filas digo en este acto cerrar filas y tenemos que mirar otro otro escenario más que es el escenario del consejo de la magistratura guarda todavía ahí falta terminar el año con alguna reunión de consejo de la magistratura y ahí en estos momentos estaba empezando a alumbrar un acuerdo político entre el kirchnerismo y un sector de los jueces para facilitar la designación de algunos magistrados ah mira me parece que la carta de Cristina pudo haber dinamitado ese acuerdo puede ser ¿cómo andas Alejandro? lo gracias por estar ¿cómo estás? ¿te sorprendió este regreso de la fórmula esta puesta en escena amistosa ¿no? porque por lo menos lo que yo lo que pude ver estaba ella en la ESMA con Alberto sí y hay que ver si fue solo eso también no hubo alguna reunión privada entre ellos claramente después de tantos días sin diálogo personal entre la vicepresidenta más poderosa que debe haber tenido este país y el presidente Alberto Fernández y el mundo probablemente es un síntoma de descompresión de la crisis que atraviesa ¿no? este gobierno está y la Argentina ¿no? este gobierno estamos atravesando un momento muy duro muy difícil las encuestas muestran a una sociedad muy cansada muy preocupada muy estresada exhausta hay un desacople absoluto entre las preocupaciones que tiene el ciudadano común y el debate y los temas que debate la política empieza el programa hablando de justicia y todo lo que sea reforma judicial corte suprema incluso el tema aborto hoy no es un tema que está generando la atención y el interés de los ciudadanos estamos atravesando una crisis sanitaria una crisis social una crisis económica hay un incipiente crisis política porque claramente hay un evidente conflicto entre los distintos sectores que forman la coalición de gobierno un año en donde la economía va a caer más de 10 puntos entonces el contexto es muy duro es muy difícil el presidente está en un contexto la verdad donde tiene que hacer equilibrios múltiples todo el tiempo y lo que va lo que da como resultado es un sistema político trabado en donde se equilibran mutuamente en donde Cristina Kirchner no está satisfecha con los avances o los no avances que en materia de algunos intereses particulares que ella tiene esa no satisfacción de la vicepresidenta genera declaraciones o cartas como la que hemos visto ya van tres en poco tiempo porque hay dos firmadas por Cristina Kirchner pero hay una tercer carta que claramente está redactada si no es por ella misma la del Senado con respecto al FMI entonces mientras el gobierno avanza con el FMI más rápido el kirchnerismo o Cristina Kirchner lo frena mientras el gobierno avanza en una reducción del gasto público y en algún ajuste fiscal mayor otros sectores de la coalición del gobierno lo frena mientras el gobierno y el presidente Alberto Fernández manda una primer reforma judicial para Comodoro Pi queda trabado en la Cámara de Diputados y en esa situación estamos para resumir es un sistema político trabado en un contexto económico social y sanitario muy desafiante ¿Y esta reunión de hoy puede haber sido un punto de inflexión? ¿Puede haber cambiado algo esto que estás reescribiendo? Tiendo a creer que no porque pareciera que el presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner se mueven con agendas distintas con prioridades distintas y lo que sí pareciera hasta ahora es que se mantienen en una situación de no querer escalar una analogía de una guerra fría no una guerra caliente una guerra activa el problema de esa conflictividad latente entre ambos y esa situación de tensión latente entre ambos es que si es perdurable o si en algún momento eso pasa a un estadio diferente o si segundas líneas de uno u otro lado hacen que esta tensión constante escale Alejandro perdón no no yo quería preguntarte vos estás describiendo algo que me parece muy certero de una especie de estado de alienación de la dirigencia política frente a una sociedad que está pidiendo cosas diferentes ¿hasta dónde crees que puede llegar hasta dónde se puede transformar esto en una crisis de representación al estilo 2001 en términos de cómo afecta a los partidos políticos es decir ¿hasta dónde hay paciencia social a este estado de alienación y de separación entre lo que discute la política y las decisiones que toman los dirigentes cómo crees esto puede llevar tres años cuatro años a ver buena pregunta está claro y hasta uno podría decir que podría ser un mérito del gobierno haber evitado en un contexto de crisis sanitaria crisis económica crisis social con pobreza creciendo inflación creciendo los chicos fuera de las escuelas etcétera y crisis política haber evitado una crisis de gobernabilidad y en Argentina no hubo ni estuvimos en ningún momento de este año tan crítico cerca de una crisis de gobernabilidad tal vez en otro contexto con otro gobierno y en otras circunstancias pudo haber habido yo creo que ahí hay cuatro actores fundamentales que ayudan a la contención social y que juegan en favor del gobierno los sindicatos los movimientos sociales los intendentes y la iglesia crean un muro de contención social que hace que se amortigüe ahora insisto cuando yo veo las respuestas que nosotros tenemos en nuestras encuestas y que tratan de captar el humor social y medir el nivel de preocupación pesimismo que la gente tiene las respuestas hoy a la situación del país a la situación económica a la situación de la economía personal de la gente está peor que en el peor momento del kirchnerismo si yo me fijo en la serie histórica y hubo dos momentos que casi empataron en negatividad final del 2009 después de haber atravesado la crisis del 2008 2009 el conflicto con el campo haber perdido las elecciones haber perdido pero fue el conflicto con el campo la crisis de Lehman Brothers la caída severa del producto que hubo ese año más el conflicto con Clarín después de todo ese proceso de deterioro ese fue el peor momento de evaluación en ese momento Cristina Kirchner llegó a medir 19 puntos de imagen positiva y el humor social estaba en un momento muy crítico y después el otro momento crítico que tuvo o el peor momento que tuvo la gestión del kirchnerismo hasta esta nueva administración fue después de la evaluación del principio del 2014 ¿te acordás? la evaluación de febrero del 2014 de Fábrega en el Banco Central enero creo que fue enero, febrero del 2014 ahí fue hoy estamos con valores de situación de economía que la gente dice son cuando le preguntamos dicen negativo 7 puntos peor que en ese momento y la evaluación todavía no ocurrió hay que ver si el gobierno logra evitar que la evaluación ocurra entonces lo que te quiero volver a tu volviendo a tu pregunta es no sé cuánto tiempo se puede evitar o si no hay nada que evitar y no va a haber una crisis social que desborde pero cuando uno mira las encuestas y mira el humor social mira la opinión de los ciudadanos sobre los dirigentes políticos hoy nosotros tenemos en nuestras encuestas que solo hay tres dirigentes de los importantes del país que tienen más imagen positiva que negativa todos los demás ¿quiénes son? el presidente Fernández que todavía conserva mayor imagen positiva que negativa Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal esos son los únicos tres esos en nuestras encuestas de los dirigentes principales de los que tienen más de 80% imagen nacional son los únicos tres que tienen más imagen positiva que negativa entonces lo que estamos es en un contexto de mucho alejamiento y de vuelta y que la agenda que los políticos y el gobierno y la vicepresidenta están proponiendo y debatiendo está totalmente desacoplada del problema y de la agenda del ciudadano común Alejandro ¿de qué manera aparecen en las encuestas que ustedes hacen la tensión o esta relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner? ¿aparece como un factor de incertidumbre para los mercados para el ciudadano? ¿se mide o no se mide? Sí, a ver ahí hay distintos tipos de públicos obviamente nosotros hacemos encuestas a pymes hacemos encuestas a inversores hacemos encuestas a la población general lo más importante lo que nos importa en términos de opinión pública general de los argentinos ahí por ejemplo en la encuesta del último mes hicimos dos preguntas específicas de ese tema hay una pregunta que hace referencia a simplemente decirle ¿usted cree que la presencia de Cristina Kirchner beneficia o perjudica al gobierno nacional? hay un 30% de la población que dice beneficia hay el restante salvo un poquito que no sabe no contesta que dice perjudica o sea eso se mantiene porque el núcleo de ella fue más o menos y ese es el punto que te quería decir y después hay una segunda pregunta que le preguntamos ¿quién toma las decisiones? ¿quién manda? y ahí la sociedad está casi dividida en cuartos o sea no está claro y yo creo que es un problema central de este gobierno porque no solo la opinión pública no tiene claro quién manda sino que los inversores los gobiernos extranjeros los fondos los organismos multilaterales entonces hay casi un cuarto de la población que dice manda Cristina Kirchner otro cuarto de la población dice manda Alberto Fernández otro cuarto de la población dice se están peleando compitiendo matando entre ellos y otro cuarto de la población dice combinan y hay un acuerdo entre los dos pero volviendo a tu punto Cristina Kirchner a pesar de ser una dirigente de imagen mala de tener alrededor de 30 puntos de imagen positiva y más de 55 de negativa conserva un núcleo duro muy significativo es más yo me animaría a decir que no debe haber ningún dirigente en la política argentina que tenga un núcleo de seguidores mayor ni Néstor mayor que el de Cristina Kirchner en su momento con ese 25 30 puntos nacionales de seguidores de gente que tiene no solo que es buena imagen de Cristina Kirchner sino que tiene un nivel de identificación muy fuerte con Cristina Kirchner Cristina Kirchner sigue condicionando al peronismo al gobierno y a la política argentina por eso no es realista aquellos que piensan en algún punto en la separación de Alberto Fernández de Cristina Kirchner más allá de lo que veníamos viendo de que quizás esta idea de que están peleados o que vienen peleados lo benefició un poco Alberto Fernández en las encuestas o no tengo entendido por lo menos a ver nosotros el proceso de Alberto Fernández este año fue un proceso atípico digamos es un presidente que arrancó con un nivel de popularidad relativamente normal para los presidentes alrededor de de 50 puntos de imagen positiva 60 de aprobación de gestión con la llegada de la pandemia pegó un salto pocas veces visto que llegó a más de 80 puntos y desde ese momento viene cayendo un ritmo de entre 3 y 4 puntos por mes todos los meses con respecto a si si es posible un escenario de separación y de conflicto en Argentina y en la política de Argentina no hay que descartarlo yo lo veo poco probable no veo que sea de conveniencia política práctica para ninguno de los dos sectores ni para ninguno de los dos principales dirigentes que la cabeza de Alberto Fernández y en la expresidenta te quiero mostrar dos tapes de hace un ratito de Cristina a ver si los analizamos a ver qué estás viendo en el primero habla del gobierno de ella ¿lo tenés? a ver dale ponelo que hay que reconstruir una Argentina que con sus dificultades y sus problemas porque tampoco vivíamos en Disneylandia allá por el 2015 los argentinos y las argentinas vivíamos mucho mejor esto es un es un elogio es un ¿hacia dónde? es un elogio hacia ella si vos sos Alberto Fernández ¿cómo lo tomás? no, no, no no vi el discurso no tuve la posibilidad de verlo no vi el contexto general en donde dice esa frase no me parece una frase atípica la verdad que la Argentina hoy está peor que hace 10 años atrás ¿pero hace falta decirlo? no pues en gran parte por responsabilidad del propio kirchnerismo está hoy peor casi 10 años atrás pero pero digamos acá el punto y gran parte del tema es que pareciera que la agenda de Cristina Kirchner es una agenda que está enfocada para mí en dos cuestiones principales una es una reivindicación de su gestión y su gobierno ya sea en materia de logros como en materia judicial y todo lo que sus declaraciones de loafer y sacarse de encima todas las causas e investigaciones que están sobre ella y sobre su familia y me parece que el segundo tema de la agenda de Cristina Kirchner es la consolidación de la cámpora como fuerza política y generación de una nueva generación de dirigentes que se referencia en ella y en cierto sentido yo creo que está siendo más exitosa en el segundo punto que en el primero hoy para mí la cámpora es posiblemente la estructura política más sólida de la Argentina con un liderazgo con una identidad con un discurso nos puede gustar o no gustar pero tiene un relato tiene una ideología tiene un discurso tiene una narrativa con ella dando un paso al costado y dejando dejándolos y uno va viendo el avance el avance tiene una estructura nacional manejan cajas políticas manejan principales agencias del Estado Nacional obtienen cada vez más senadores y diputados han empezado a ganar intendencias gobernaciones Axel Kicillof no es un miembro de la cámpora pero siempre fue cercano y primo hermano digamos de la cámpora entonces ahí hay una consolidación de toda una dirigencia política en donde entra el conflicto con el resto del peronismo y eso es algo para lo que viene el año que viene la cámpora con los intendentes elecciones en el interior del país que hay que ver cómo se conforman las listas pero claramente esto es un... y eso sumado a lo que vos decías antes del 35% que sigue apoyando y que va a seguir apoyando a Cristina Fernández de Kirchner muestra que entre eso y la estructura de la cámpora es sin duda un actor de veto y esa estrategia de pelearse lo que preguntaba recién Fran de pelearse o separarse de Alberto o que Alberto se separe sería completamente audaz por no decir casi suicida ahora la cámpora también tiene que crecer en el futuro no puede quedarse solamente con el techo de Cristina Kirchner claro pero también tiene que entrar cierto pragmatismo el techo se la transforma en un actor de veto no hay proyecto que no pueda tenerla en cuenta si se quiere imponer en algún punto yo creo que Cristina Kirchner tiene más que poder de veto y Cristina Kirchner mantiene y conserva poder simbólico y poder formal conserva como vos decís como usted les decía antes un 25-30% de apoyo de la sociedad argentina conserva y maneja gran parte del congreso y junto a su hijo Máximo Kirchner tiene gran parte de los funcionarios del gobierno nacional ese es el problema hay funcionarios que le responden a Cristina Kirchner más que al propio presidente se acuerdan cuando para mi repasando este primer año de gestión había un momento ya ni me acuerdo en que mes de este año en donde empezó la declaración de que si seguía habiendo presos políticos en la Argentina entonces parecía y el jefe de gabinete salió a decir no, no hay presos políticos y los periodistas correctamente iban a cada dirigente del gobierno a preguntarle hay o no hay presos políticos entonces era como un termómetro vos respondes a Cristina o respondes Alberto Fernández después aprendió el jefe de gabinete ya ahora pero ahí está claro hay un es una gestión que además de los problemas de la pandemia de la crisis económica también hubo en este año problemas claramente de gestión problemas claramente de coordinación eso tiene que ver en parte la responsabilidad del propio presidente la responsabilidad de querer del jefe de gabinete pero también tiene que ver con la estructura de coalición con la que se formó este gobierno acordémonos hace un año atrás cuando los gabinetes se formó entonces hay sectores del gabinete que responden a Alberto Fernández hay sectores del gabinete que responden a Cristina Kirchner hay sectores del gabinete que responden a Sergio Massa hay sectores del gabinete que responden más a los intendentes hay sectores del gabinete que responden más a los movimientos sociales a los gobernadores hay una atomización del gabinete que hace que la coordinación y la eficiencia de la gestión del gobierno no sea la óptima Alejandro ya está sentado Diego Caut vamos a hablar por qué manda Cristina y qué es lo que muestra que está mandando Cristina qué es lo que pasó hoy qué revela el informe de la comisión Beraldi en unos instantes Diego Cabot con nosotros nos introduzca en tema porque tiene algo importante para decirnos a través de la app de YPF ahora al toque podés reservar tu turno en boxes y al toque te llevas también un 20% de descuento en tu cambio con el Aion además al toque podés canjear tus puntos Serviclub por descuento adicional y llevarte la pelota de Messi qué estás esperando para bajarte la YPF Boxes al toque por qué decís que manda Cristina a ver cuáles son tus pruebas no mis pruebas a ver yo no encuentro ninguna voz disonante me cuesta encontrar digamos todas esas partes que en el gobierno que digamos que muchos analistas incluso muchos periodistas están más cerca que yo de la Casa Rosada que ven esas voces disonantes dentro del gobierno la verdad que yo me cuesta encontrar voces disonantes o vos encontraste alguna después de la carta de ayer no al revés por eso digamos encontrás voces de apoyo entonces básicamente yo no veo demasiada disonancia en los grandes decisores de la Argentina incluso con el proyecto de jubilaciones dijo Alberto Fernández dijo nos lo propuso Cristina estos cambios nos pareció una gran idea la verdad es que no yo no encuentro demasiada disonancia dentro del gobierno o sea si uno habla con los ministros en voz baja pero bueno hablan un poco de la cobardía de hablar en público que en voz baja te expresan otra cosa pero en voz alta y digamos y en los hechos yo no veo demasiada disonancia veo realmente un gobierno absolutamente digamos pétreo en la forma en la que avanza ahora que vos digas todos van digamos con un menú de digamos de sapos eligiendo a ver cuál tragan en ese momento eso es otra cosa digamos pero realmente o sea yo no veo disonancia en la forma del gobierno está bien el punto que vos decís bueno de hecho es probable que no le haya gustado a Alberto Fernández la carta de Cristina de ayer pero sin embargo hoy bueno pero por eso te digo habla de una situación digamos absolutamente concreta y puntual yo la verdad es que he hablado y he tomado café con gobernadores barnizados en otra digamos en otra mirada de la política pero la verdad es que fallan todos ¿no? ¿vos te acordás cuando éramos más pequeños y los empresarios nos palmeaban la espalda y digan digan esto digan el otro y finalmente se callaban todos bueno digamos en esta yo lo que veo es que en esta alianza de gobierno donde está básicamente el kirchnerismo más Alberto más los gobernadores yo no veo demasiadas voces de disonancia y te digo la verdad o sea yo no soy un analista no digamos no no tanteo la opinión pública con encuestas ni mucho menos pero yo no veo demasiadas posibilidades que alguien levante la voz antes de la elección yo te voy a decir algo que me decía un intendente de los considerados albertistas una vez decía bueno que no sé qué es ser albertista bueno los que quieren meter gente en las listas el año próximo ahora vamos a hablar con Alejandro yo te juro estoy intentando saber qué es ser albertista bueno yo te digo que a Cácer a Cácer lo que dice Cristina en principio a Máximo le molestaba cada vez que salía en los diarios la palabra albertismo claro pero tiene razón bueno entonces lo que quiero decir es que este reducido grupo si querés de jefes comunes es inexplicable dejame poner esa decía nosotros queremos jugar pero no juntamos once claro y otra cosa que decían es los gobernadores podrían sacar un poquito la cabeza no pero ahí no encontrás un grupo de valientes en el grupo de gobernadores no es un grupo de personajes muy particulares los gobernadores que tienen muchísimos problemas puntuales y que básicamente la cabeza en este momento está en mantener su poder relativamente Alejandro a ver si cree que existe Alejandro vos crees que existe el albertismo o no definilo dale no no el punto de definición pero si coincido con lo que estábamos lo que estaban hablando de no existe tampoco a los gobernadores como actor principal y coordinado prometían más ¿no? los gobernadores no sé si prometían más coincido con el análisis de que los gobernadores cada uno juega su juego estamos en un contexto como hablábamos antes dificilísimo con problemas de todo tipo alrededor de todo el país y que cada uno está tratando de mantener su poder local de la mejor manera posible tampoco en el plano nacional veo muchos gobernadores que estén o hayan manifestado directa o indirectamente aspiraciones presidenciales no hay esa aspiración de algún sector del peronismo del interior de llegar a la presidencia por lo menos hasta ahora entonces ahí sí es cierto que los distintos actores del peronismo están mucho más dispersos y disgregados mientras como hablábamos antes la fuerza política debajo de Cristina Kirchner está mucho más consolidada y unificada esa sí que funciona claro pero además hay algo que no es menor digamos que nosotros alguna vez lo vimos que tiene que ver con la capacidad de daño que ciertos actores políticos le conceden a otros actores políticos dicho de otra forma los gobernadores consideran que hoy por hoy Cristina en el Senado con toda su fuerza en diferentes lo decía recién Alejandro en diferentes agencias del Estado tiene efectivamente capacidad de daño frente digamos a la gestión entonces eso determina las conductas o sea acordate cuando los empresarios no decían nada sobre los si querés maltratos por decir una forma de moreno y bueno le concedían una capacidad de daño tan fuerte que preferían bueno ver y hoy por hoy los gobernadores y muchos actores del gobierno muchos ministros o sea a vos te debe pasar de hablar con ministros que vos decís pero a ver esto en público respecto a esto de privado algo hay en el medio que no lo puedo entender entender respecto a la palabra pública contra la palabra privada entonces digo le conceden una capacidad de daño muy grande a ese espacio que condiciona sus dichos ni hablar pero también sus conductas te puedo dejar una pregunta para dentro de unos instantes que pasa en el medio de todo esto con la ministra Marcela Lozardo que piensa no habló hasta ahora claro pero vos me dejaste esa pregunta pero te dejo la pregunta me la contestaste un rato vamos y volvemos bueno en el medio de las críticas a la corte a la justicia hay una ministra si hay una ministra y no te olvides que hoy justamente vos fijate que contradicción que ya la marcaban algunos de los integrantes hoy después de aquella carta o sea de la de ayer entrega este famoso la periodísticamente llamada comisión veral y que ellos se encargan de decir no no es un consejo consultivo un consejo consultivo entregó su famoso dictamen ¿no? hoy o fijate los tiempos ¿no? o sea básicamente vos decís que está coordinado con la carta no lo sabemos si está coordinado pero digo los tiempos no son muy oportunos porque si vos le querés querés entregarle a esa comisión un cierto viso de seriedad presentar ese informe donde está ni más ni menos que el abogado personal de Cristina Kirchner en la causa de corrupción después de que la expresidenta y la actual vicepresidenta dice lo que dice del poder judicial pareciera como que no es el momento más oportuno te vamos a preguntar ¿qué piensa Lozardo? dicen quienes conocen su pensamiento que piensa bien que piensa bien que piensa bien pero decimos quienes escuchamos sus palabras que habla poco o nada ¿no? por lo tanto uno debiera decir que hoy por hoy piensa básicamente como Cristina Kirchner que a su vez hace pensar de una determinada manera Alberto Fernández y hace pensar de una manera determinada y similar a todo el gabinete entre ellos a Lozardo por lo tanto deberemos decir que piensa hoy como Cristina Kirchner porque su voz no es disonante prácticamente en ningún tema judicial Es cierto que está hablando cada vez menos ¿no? Es cierto Eso es cierto Vienen las yo le quiero preguntar a Alejandro voy a ir con un tape porque en algo sí están muy unidos todos en el frente de todos que me parece que es la estrategia electoral respecto del que consideran en este momento que es el adversario que es Rodríguez Larreta me parece a mí veamos este tape esto ocurrió hace unos instantes nada más en la ESMA Alguien decía que comentando algunas diferencias políticas que teníamos con la ciudad por el tema de los privilegios bueno alguien decía que criticando al jefe de gobierno ¿no? decía que cuando te pegan una vez y seguís al lado de esa persona bueno la segunda vez que te pegan y seguís pero ahí hacía la tercera una rémora machista y la verdad que ¿están pensando en el año próximo legislativo o en el 2023? a ver no lo sé lo que está claro por lo menos de mi punto de vista es que es que también en esta materia pareciera que se impuso más el estilo y la visión de la vicepresidenta que la del presidente y quiero decir en esta materia en la idea de confrontar y romper los puentes y el diálogo con el jefe de gobierno y con sectores de la oposición vos crees que si hubiera sido por Alberto Fernández yo tiendo a pensar que hay el presidente y unos sectores del gobierno tenían una intención pero claramente esto no desliga de la responsabilidad del presidente quien dirige y quien manda es el presidente de la nación quien toma las decisiones finales es el presidente de la nación y al final del día yo creo que uno de los errores o cuestiones criticables principales de este año del presidente Alberto Fernández es que en el contexto social sanitario económico que está viviendo la Argentina el presidente o bajo su liderazgo se haya recreado la confrontación política la conflictividad la grieta entonces ahí directa o indirectamente por mayor o menor influencia de la vicepresidenta al final del día lo que tenemos es que en uno de los años donde más críticos de la historia argentina con mayor impacto social aumento de pobreza chicos que no van a la escuela millones de chicos que están abandonando la escuela y que tal vez no vuelven más y que tampoco tienen trabajo inflación subiendo crisis sanitaria etcétera etcétera en esa situación salvo 3-4 meses en donde hubo una armonía política la argentina volvió a reaccionar o la clase no la argentina la clase dirigente argentina y sobre todo impulsado en gran parte por el gobierno a un nivel de confrontación política que no se corresponde con el momento que está viviendo el país ¿es prematuro pensar ya en la elección del año próximo? o sea ¿ustedes miden eso o no? bueno medir hoy por hoy no le estamos preguntando a la gente a quien va a votar pero uno midiendo el humor social va viendo el nivel de fortaleza o no de la oposición y de los dirigentes políticos yo creo que acá hay que distinguir dos cuestiones primero que de vuelta temas que son de agenda de un microclima pero no son agendas de la sociedad al ciudadano nadie está pensando en que va a votar y nada esto y las elecciones ahora yo te diría con respecto a la selección el año que viene para mí hay dos o tres puntos importantes para destacar primero es recordar que desde lo formal desde cuál va a ser la composición final del congreso que al final del día es lo que va a estar en juego el año que viene pareciera poco probable que haya grandes cambios y te lo trato de decir rápidamente porque en el senado el flente de todos renueva 15 senadores el bloque de que maneja la vicepresidenta renueva 15 senadores si llega a ganar en las 8 provincias donde hay obtiene 16 senadores o sea que solo conseguiría uno más o sea que tiene que ganar en todas las provincias para tener un senador más muy difícil que se ocurra además el año que viene hay elecciones a senador en algunas provincias que no son muy proclives al gobierno nacional como Corrientes y Mendoza gobernadas por el radicalismo Córdoba y Santa Fe donde el gobierno perfectamente puede perder entonces lo más probable en el senado es que el bloque del peronismo del kirchnerismo se mantenga como estado o pierda algunos senadores pero eso no lo va a hacer perder la mayoría y el control de la cámara y en la cámara de diputados donde en un contexto tan crítico uno podría predecir que lo razonable y lo lógico de lo que la historia muestra es que el gobierno el oficialismo pierde y la oposición gana suponiendo que eso se ocurre y que la oposición cambiemos triunfa la elección del año que viene se está renovando acuérdense la elección de mitad de término de Macri donde fue una elección brillante la elección más fuerte y la derrota más grande del peronismo de 1983 entonces cambiemos renueva 60 diputados de los 116 que tiene y necesita 13 más para llegar a la mayoría o sea que yo diría que es casi imposible que el año que viene después de las elecciones nos encontremos con que el gobierno perdió el control del senado y cambiemos ganó el control aunque le vaya bien pierde también ahora más esa es la práctica igual es un llamado de atención uno puede meter un timonazo por eso para mí en este contexto después por ahí pueden pasar tantas cosas que el año que viene por ahí estamos en una elección parecida a la del 2005 donde el peronismo se está peleando entre ellos y se mire eso no parece que estuviera ocurriendo no en este contexto parecía que no si suponemos que este contexto más o menos se mantiene lo que yo estoy tratando de transmitir es que por ahí la elección del año que viene tiene una consecuencia más política y simbólica que en lo formal ¿qué viene después de esto que va a contar ahora Francisco Juegen porque hablábamos al principio de la pobreza del hambre y hoy hubo datos muy preocupantes de la Universidad Católica sí, Pancho en realidad es un desmembramiento de los datos que se conocieron hace unos días y que estimaban que casi uno de cada siete chicos son pobres en la Argentina dato similar también al que marcó el INDEC en el último semestre en el primer semestre del año en donde 6,1 millones de chicos de 0 a 14 años son pobres lo que informó la OCA lo que hizo es desmembrar dentro de esos hogares cuántos chicos tienen hambre o tuvieron en números absolutos claro exactamente y tuvieron digamos problemas para conseguir alimentos estamos hablando de 4,5 millones de chicos que no tuvieron los alimentos suficientes de casi 2,5 millones de chicos y adolescentes de entre 0 y 17 años que sintieron efectivamente el hambre y esto particularmente viene asociado a algo que vos mencionabas en el inicio del programa que es bueno que esas declaraciones en el cierre de la conferencia industrial de la semana pasada de Alberto Fernández acerca de que ya no había hambre en la Argentina algo que en algún momento porque el que mismo tiene estos problemas con las declaraciones vinculadas a la pobreza y a la medición de la pobreza Coqui Capitanich en un momento había dicho que en la Argentina se acabó el hambre Aníbal Fernández había dicho te acordás que que había menos pobre que en Alemania exactamente y la propia Cristina Kirchner en una conferencia en la FAO en París había dicho también que se había terminado la pobreza en la Argentina ¿qué viene después de este panorama? para ustedes que miden insisto yo hay veces que estamos en el medio de la crisis y por ahí hasta nos cuesta darnos cuenta de la profundidad del impacto que estamos teniendo la economía argentina va a caer más de 10 puntos y no solo va a caer más de 10 puntos es el tercer año consecutivo que la Argentina está en recesión cada vez hay menos empleo había estadísticas que decían que a partir de la pandemia y de la cuarentena habían perdido ingresos más de 4 millones o trabajo más de 4 millones de argentinos o alrededor de 4 millones de argentinos lo que decíamos antes adolescentes que salen de la escuela y del sistema educativo y posiblemente nunca vuelvan nunca pobreza y hambre en los sectores más bajos no el deterioro que hay es enorme y por eso yo digo que hoy pareciera que todos nos seguimos moviendo con los mismos reflejos de siempre pero volviendo a tu pregunta de hace un rato no hay que descartar fenómenos sociales como ocurrió en otros países como dije están mediados bajo este gobierno por la iglesia por los intendentes por los movimientos sociales por el sindicalismo pero el nivel de impacto social es tan profundo que hay que ver si se dedica de contención lo logra mantener nos queda menos de un minuto le preguntás breve si le quería preguntar en realidad como afecta a la política esta circunstancia de tantos pobres digamos cambia el rostro de la política las decisiones 30 segundos como se hace la política en la Argentina no a ver no lo sé responder en 30 segundos está claro que yo creo que el peligro es que este deterioro social abra las puertas para una crisis del sistema y que como decíamos antes hay una crisis económica hay una crisis sanitaria hay una crisis social hay una conflictividad política y crisis política no hay una crisis gobernabilidad yo creo que el mayor peligro es ese que se abra la puerta a un que se vayan todos o que se abra la puerta a un outsider del sistema a un líder antisistema que venga y que en la elección del año que viene por ahí coseche 20 30% de los votos que que el sistema se transforme más en otra cosa en lo que es gracias Alejandro gracias a ustedes gracias a todos quédense en la nación más con Luis Majul en Mirá chau hasta mañana